La clave privada viene, ahí le va, ¡se lo abrimos! Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cacuela, con un cuerno en cada mano Le vigilancia a los carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga comprador En los Estados Unidos, aquí existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a toditos los presentes Amigos que están conmigo y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sin aroense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es malbrado, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes Ahí está, muchísimas gracias Tujanes son de ustedes, hasta la próxima Quisiéramos continuar con más tiempo, pero bueno, ya nos permiten más tiempo Muchas gracias Tujanes, le decimos hasta la próxima, gracias